Ay, que laureles tan verdes, que rosas calles en divas Si quieres abandonar, no olvides de la vida Haz algo por saberte, si no estás comprometido Eres más tan alto, que vives en el calcudio Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Eres Rosa de Castilla, que solo mayo se ve Quisiera hacerte un invito, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo invite, mejor me separaré Vuelve a la despedida, sin grito por tus quereres La perdición de los hombres con las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles